Mi madre y mi madre, aunque sea castellano, mexicano soy, no es castellano. Pero trataré de hablar despacio para poder vernos. Primero, es una gran fiesta, sobre todo para todos los cristianos, pero particularmente la espiritualidad latina en San Cayetano. Porque uno de los momentos especiales que tenía Cayetano, para el tiempo que él vivía, no es que todos los días se celebrase la misa, o que todos los que creían en Cristo, fueran a la iglesia a recibir la Eucaristía. San Cayetano, desde el momento en el que él decide pedir la ordenación sacerdotal, platicaba con una monja, esta era una monja de clausura, que era muy amiga de él y que tenía una amistad por carta. Y le decía que no iba a descansar hasta no ver que se acercara al altar de Dios, para que pudieran recibir su cuerpo y su sangre. Hoy es la fiesta precisamente del cuerpo y sangre de Jesús. Nosotros decimos comungar o la comunión. Y para que exista comunión se tienen que dar diferentes cosas. Cuando nosotros decimos estamos en comunión, quiere decir que hay unidad, que hay comunicación, que hay además alguna forma en la cual se dio ese conocimiento para yo poder estar en comunión con el otro, sea por trabajo, sea por la familia, o sea simplemente por una amistad. Pero tiene que existir algunos signos, algunas cosas que nos hablen de vivir en comunión. Cuando falta la comunión, entonces empieza a haber la discordia, las guerras, el no sabemos comprender, empiezan las divisiones, las injusticias que se dan las manos en el mundo. Desde nuestra fe, nosotros hablamos de que desde el Antiguo Testamento lo que escuchamos en la primera lectura es una alianza que hace Dios con su pueblo. Y el pueblo se arrepiente de faltar a Dios, de equivocarse, de romper la comunión. Y entonces Dios les da la oportunidad de volver a restablecer esa alianza. Y para que se logre esa alianza entonces existe un rito, existe un sacrificio, y existen signos externos para que ellos comprendan que hay un pacto, que hay una alianza. Cuando se celebra el matrimonio, un hombre y una mujer se esposa, hacen una alianza, y se dice en una palabra, uno al otro, me consagro a ti, estaré contigo, en la enfermedad, en la salud, y nos amaremos hasta el último día de nuestra vida. Y después se da un signo externo, un anillo que llamamos alianza, no es la alianza, que es un signo externo que nos habla de aquello que nosotros pudimos, con palabras, profesarnos, decirnos, comprometernos. Bueno, pues precisamente esta es la solemnidad del cuerpo de Cristo. Dios que en su infinita misericordia decide hacer esta alianza con su pueblo, y que en el Antiguo Testamento existe un sacrificio con animales, es sangre de animales para poder recordar con ese signo externo. Pero que en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, se hace presente la figura de Jesucristo, que Él es el mensajero, Él es el mediador, Él es el sacrificio, Él es el que interviene para que se logre esa comunión, a pesar de que, así como en el Antiguo Testamento, el pueblo se equivoca, nosotros, que conocemos a Jesucristo, que conocemos bien el amor de Jesucristo, muchas veces también bloqueamos, y también nos equivocamos. Y Dios, nuestro Señor, que es misericordioso, y que nos conoce perfectamente, también reconoce ese corazón sincero, humilde, para decir, me equivoco. Pero, aunque yo rompí con esta alianza, ahora quiero volver a restablecer esta alianza. El cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento que recibimos, es precisamente para fortalecer esta alianza con nuestro Señor, es ese alimento espiritual, que logra y que fortalece nuestra vida, de cristianos, para que no se rompa tan fácilmente esta alianza. Es recordar constantemente, que en el amor de Dios, por todos nosotros, entregó a su Hijo, y se hizo una alianza, en el amor, basada y fundamentada en el amor. Y nosotros, por eso estamos aquí, porque lo conocemos, porque creemos, porque estamos seguros, de que esto, es algo que necesitamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, que se reflejan en el altar, la mesa del sacrificio, la mesa de la alianza, de la nueva alianza, y que estamos seguros, que las especies del mar y el vino, nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, se transforma, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y nos acercamos a su altar, por eso. La celebración eucarística, tiene la primera palabra, decir, perdóname Señor, porque a lo mejor, me equivoqué, y se rompió un poco la palabra. Escuchamos su palabra, que nos anima, y nos fortalece, pero la tercera parte, es la comunión, y la última parte, es el compromiso, de recibir la bendición, una vez que yo ya he comulgado, para que salgamos, y vayamos, a donde nosotros, convivimos todos los días, con los que convivimos todos los días, para que seamos misioneros, y que ejercemos, que ejerzamos nuestra profecía, ser testimonio del reino de Dios, con la fortaleza, de haber renovado, y con los que nos mandamos, su cuerpo, y su sangre, que me fortalece, y todos nosotros, en todo el mundo, en todas horas, hay una eucaristía, ese es el gran milagro, porque, tenemos diferentes orales, en el mundo, entonces, en todo momento, se divide, ¿cuál es la finalidad? Celebrar, gozarnos del Señor, alimentarnos del Señor, y dar testimonio, del amor de Dios, en donde quiera que vaya, bueno pues, que esta sea nuestra visión, Cristo, es en la iglesia, esa presencia, de la cual, nos lo que indico, yo estaré con ustedes, hasta el fin del mundo, no es que se haya ido, a la presencia del Padre, a estar otra vez, con el Padre, y nos haya dejado, como en el Espíritu Santo, y además, se quedó entre nosotros, por medio, del cuerpo, y la sangre de nuestro Cristo, porque está con nosotros, porque camina con nosotros, y nos fortalece, cada uno, bueno, pues entonces, que esta solemnidad, que estamos viviendo, pues sirva, para que todos nosotros, renovemos, nuestro compromiso, y que, con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra actitud, podamos decir, al mundo, la grandeza, de esta comunión, de esta alianza, que hay entre nosotros, y Dios, esa es la maravilla, de esta fiesta, cierro con San Cayetano, que al final, es el fundador, de nuestra, orden de atribución, San Cayetano, además, de pedir, esta gracia, al Señor, se consideraron, indignos, de ser, un sacerdote, porque, decía, como es posible, que yo, que soy tan pecado, puedo celebrar, la excelencia, bueno, su oración, los fortales, su oración, los acompaña, y si, ninguno de nosotros, está yo, de ver, pero solamente, por la gracia del Espíritu, por la consagración, que hemos recibido, y porque ustedes, nos ayudan, podemos continuar, con este, esta oración, así que, les pido, por favor, ya que habló el Padre, de que somos, somos una familia, sé que lo acompañan, sé que están presentes, con él, no dejen, de orar, con el Padre, en quien, el Padre, el Padre, que son los que están aquí, todo el tiempo, con ustedes, acompañan a todos, ellos son los que hacen posible, en esta iglesia, en esta comunidad, en este barrio, la un cristiano, entonces, cuidamos por ellos, por su salud espiritual, por su salud física, y acompañándoles siempre, en la comunión, que yo les bendiga, gracias. gracias. Gracias.